Perfecto Sergio, bueno muchas gracias por la apertura, por estar acá también acompañándonos en esta primera reunión, como vos decías bien la primera fue fallida, vamos por la segunda y bueno agradecerle a él y también la disposición para nosotros y nosotras es muy importante poder además de contar con la presencia de cada ministro y ministra de nuestro gobierno poder poner en sintonía también todas las acciones que se van desarrollando en el contexto de la pandemia que claramente es un contexto social, institucional, económico y cultural diferente, desconocido hasta nosotros y nosotras y también en términos de políticas de género, de problemas que se profundizan o problemas que surgen a partir de esta situación nos parecía muy importante también la presencia de Eli Gómez Alcorta hoy con nosotras y nosotros. Yo voy a ser muy sintética, Silvia Lospenato va a hacer también una apertura, un saludo y pasamos ya a la exposición de Eli porque bueno, tenemos cuestiones horarias complicadas, a las 7 de la tarde Eli tiene que, tenemos que terminar esta reunión, ella tiene otros compromisos también y bueno, además va a hacer un encuentro en el cual hay diputados y diputadas que van a dejar de estar participando porque está la reunión de labor parlamentaria, así que bueno, viene con estas situaciones también. Así que Silvia, como vicepresidenta de la comisión, adelante.